¿Qué pasa con los autos importados? Este 2016 arrancó con todo y con fuertes novedades. Vos sabés que hubo un cambio importante en la situación del mercado para los autos importados principalmente y por esta solución del tema del impuesto al lujo que venía afectando y que venía generando un mercado muy tanto anómalo durante los últimos años. Aparentemente el panorama está aclarando y entonces vamos a aprovechar nuevamente para tener una operación un poco más normal. Te contaba de la Santa Fe a mis espaldas y te decía de un calendario muy intenso en el segmento de las SUV. Cerca de mitad de año vamos a estar presentando la nueva Creta que es una SUV del segmento B, es el segmento más pequeño de las SUVs y también la tercera generación de la Tucson. La Tucson es el vehículo más vendido en la historia de Hyundai en Argentina y es una tercera generación ya que está siendo muy esperada. La información que ha venido del exterior es realmente muy buena, todas las críticas son excelentes y realmente se está demorando la llegada por la gran demanda que tienen los mercados principales en el mundo. Pero bueno, vamos a tenerla cerca de mitad de año, la lanzaremos, por supuesto nos veremos así y sí nos va a posicionar como players principales en el mercado de los SUVs. También tendremos algunas otras novedades más adelante, no solo en el segmento de las SUVs donde todavía queda algo que te contaré más adelante, sino también en los vehículos comerciales. Cerca del último trimestre ya del 2016 vamos a estar ingresando con un nuevo producto, el H350 que es un monovolumen van con tres distintos formatos y configuraciones ya sobre el final del año como te decía.